La fortaleza de los bandidos, el vigor de los venianos, la emoción de los honoreños, la voluntad de los cruceros, el coraje de los gallegos y la persistencia de los pacientes. La gente somos el patriotismo de Bolivia, somos la unión entre los límites y los occidentes. Hoy la gente tiene esperanza, cree que un cambio es posible. Queremos que tú también seas parte de las decisiones importantes de nuestro país. No me voy a caer ni me voy a sentir, voy a sentir el tiempo de ustedes. El sistema político ya no debe ser el mismo, debemos cambiarlo, porque ni la izquierda ni la derecha nos han escuchado. Los políticos de hoy no respetan las necesidades de la gente, ni la voz del pueblo, y no les da la gana de entender. Merecemos respeto, las mujeres se respetan, los hombres se respetan, la juventud se respetan, La naturaleza en el futuro de nuestros hijos se respetan, la gente se respetan. La naturaleza en el futuro de nuestros hijos, ¡ temu de nuestros hijos,! El maestro, la D söyle al Somo, no les da la gente, la gente se respetan, la gente se respetan. Vamos a llevar a darle 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 a före dorado. Hasta este momento se ha especulado demasiado sobre todos los temas. Y lo peor es que los políticos tradicionales se creen la solución en este momento. Debo mencionar a toda la población boliviana, venimos de las calles, de la lucha cívica, donde todo este tiempo hemos pedido a los diferentes gobiernos, reclamándoles las necesidades básicas que tienen los departamentos. Nos han indicado de que no tenemos experiencia para gobernar un país, pero sí tuvimos experiencia para pedir las necesidades de un país. Salimos a las calles sin importarnos que nos costara la vida, con el único objetivo de traer paz, de traer respeto, de traer democracia y nuestras libertades. Dos personas nos declaramos en huelga de hambre para recuperar el litio. Un pueblo separó, un pueblo llamado Potosí, y se recuperó el litio para todos los bolivianos. Por eso hoy estoy convencido de que el problema no somos los bolivianos, es la clase política actual que lastimosamente durante todo este tiempo ha vivido cómodo con este sistema de gobierno. Que ha cogobernado en varias oportunidades, que ha sido funcionario en varias oportunidades del anterior gobierno. Por eso hoy se da inicio a lo que es la campaña, tanto de Fernando, Luis Fernando Camacho como de Marco Pumari. Porque hoy vamos a decir que la gente se respeta, se respetan los derechos humanos, se respeta la democracia. Y vamos a hacer una gira nacional en todos los departamentos, porque este binomio hoy se ha dado cuenta Bolivia que es distinto a los demás. No vamos a prometer nada, vamos a luchar por las necesidades del pueblo como siempre lo hemos hecho. Por eso pido a cada uno de ustedes acompañarnos, acompañarme, porque vamos a ir a cogobernar, porque vamos a gobernar desde el pueblo, porque la gente hoy debe gobernar en base a sus necesidades básicas, y que de una vez por todas la clase política actual entienda de que debe existir la renovación correspondiente. ¿Cómo puedo traicionar a una persona que juntamente conmigo se disfrazó hasta de policía para salvar su vida? ¿Cómo puedo traicionar a un compañero que en un momento determinado, más allá de las dificultades, más allá de aquellas personas que nos han querido dividir y que no han podido hasta este momento, más allá de las especulaciones que jamás han sido comprobadas en nuestra contra? Hoy nuestro compromiso de seguir luchando, de hacer esta gira nacional y elaborar una agenda nacional con todas las necesidades de los departamentos, que nos permita dar tranquilidad al enfermo, dar educación al estudiante, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, dar salud al enfermo, porque en este momento todos los bolivianos merecemos una oportunidad, porque hoy vamos a decir desde esta ciudad del alto, más allá de los grupos armados pagados del movimiento al socialismo, más allá de los ataques de los partidos tradicionales, de que Bolivia se respeta y el alto se respeta. Muchas gracias. Bueno, se ratifica, en todo caso, esta alianza y empieza la campaña de Creemos. Vamos a seguir en la campaña. Hoy damos inicio ya con esta campaña de la gente se respeta y vamos a ir a todos los rincones de Bolivia para recopilar todas las necesidades básicas y conformar lo que es la agenda nacional. ¿Eso ahí lo escucha? ¿Cómo se va a manejar esta campaña? Desde las calles. Nosotros no somos políticos tradicionales. Vamos a ir calle por calle porque esa es nuestra experiencia de luchar por las necesidades del pueblo. Y hoy va a ser este compromiso del binomio Camacho-Pumari para de una vez por todas representar al pueblo en el gobierno. ¿Y hoy es tu cuidado mucho sobre estas, tal vez, rupturas? Nuevamente, desde Calcar, este binomio es muy distinto, muy distinto a los demás. No es un vicepresidente que está tras un presidente. Ahí está la palabra de Marco Antonio Pumari. Marketing político electoral, dirían muchos, que ha funcionado a la perfección. Y claro, el anuncio, para que quede claro a la población que había anticipado a través de redes sociales, es esto el inicio de la campaña electoral por parte de la organización política, creemos. Ese es el anuncio que acaba de hacer el candidato a la vicepresidencia de esta organización política. Permítanos una pausa en Notivisión. Enseguida retornamos. Ya volvemos con Notivisión. Ahora, para tenernos muy cerca.